¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contra las mejores cuadras, gentejas son respetadas Y de ahí nos trasladaron para Camargo Chihuahua Y ahí le va el saludo a la cuadra de los Pepe de Odesa Peja Y ándale, compa, vale, barrón, vámonos a la oficina, vámonos De la cuadra Santanita le sacó pajalodín De la cuadra Cielo Vista y a los de la Villa Lobos Se llevó de pasadita En 220 Vámonos 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 Ahí va, ahí va La puerta, la puerta ¿Viste a nadie? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se quedó Se quedó Se quedó Está madre ¡Vámonos! Vámonos Un carrera El remunerado ¡Vámonos! 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 de la subasta selecta que en ruidoso se celebra salió esa potranca fina la compró Luis Villanueva y su compadre le diera el nombre de la felina su trayectoria demuestra que no es de las que se encuentran a la vuelta de la esquina competencias importantes las califico en el traque hay en Cia Park y en ruidoso pero por una infección detectada en su pulmón estuvo un tiempo en reposo después de un buen tratamiento le dieron entrenamiento Rubencito y Brian Soto fue en el carril para yo donde de nuevo inició llevándose una cuarteta y por ser desconocida varios al ver su salida se llevaron la sorpresa ya trae a Power la yegua y enseguidita se lleva la segunda en una tercia luego se fue a Milchup, Texas a ganar otra cuarteta y se regresó a su casa porque los del Chiricuilo aunque no la habían perdido solicitaron revancha para sacarse bien la espina pero al ganar la pelina se les quedó más clavada y ahí le va el saludo al compa Luis Villanueva y para su compadre Gilberto Reimería ¡Guerra! pero el segundo quedó jugando contra el patrón de la cuadra tres amigos pero de la Sierra Brava le ganó al muchacho alegre y al payaso de amarillo de no salir mal en puertas jugando en esa cuarteta tal vez no hubiera perdido después un reto aceptó y al pilatos le ganó allá en Douglas, Arizona el micho fue y marcó un tiempo que todavía hasta el momento sigue con esa corona luego el Chabelo la invita y en su casa va y le quita esa racha ganadora se regresó al Paso, Texas para definir la fecha de una carrera deseada el 16 de septiembre en el 2017 la magg Aparte la unch Grammy laarraca la 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 ¡Gracias!